No, lo siento mucho. ¿Estás ciego? Si encuentro alguna maldita mancha en mi chaqueta, me las pagarás. Hola, pa. ¿Viste a ese imbécil? Claro. ¿Y te disculpaste? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo empujaste. ¿Qué acaso no viste cómo caminas sin ver por dónde va? Es una amenaza. Da igual, olvídalo, no tengo tiempo para... ¿De qué querías hablar? Como sabes, el mes pasado obtuve mi licencia de conducir. Así que ahora estoy totalmente capacitado para andar en auto. Pero lo único que me detiene es el hecho de que no tengo uno. Y es de eso de lo que quería hablar. Entonces, para aclarar, ¿quieres que te compre un auto? No, no, no. No te pido que solo compres un auto. Piensa en ello más como una inversión en un perfecto regalo para mi cumpleaños. Uno convertible... Pero es en seis meses. Sí, pero no puedo esperar tanto. Disculpen. ¿Están listos para ordenar? Quiero que venga otro mesero. ¿Me lo repite? ¿Te burlas de mí? Llama a tu gerente. Disculpe, no lo entendí muy bien. ¿Podría repetirlo? ¡Que llames al maldito gerente! Es un idiota. ¿Siempre tratas así a las personas? Papá, tú viste cómo intentó burlarse de nosotros. ¿Qué esperabas que hiciera? Se supone que nos trate con respeto. Respeto que no recibimos. Y que alguien debe enseñarlo. Disculpen, caballeros. ¿Hay algún problema? Sí, que lo hay. Ese imbécil casi derrama café sobre mi traje. Y eso no es todo. Estaba burlándose de mí en frente de mi padre. Pedimos disculpas por eso, señor. Otro camarero los atenderá a partir de ahora. Tenemos una pequeña escasez de personal y por eso... ¿Y qué vas a hacer con este tipo? Porque esto no debería ocurrir de nuevo. Debería azotarlo con un látigo. Benjamín, siéntate. Que el chico traiga la cuenta, por favor. Con gusto, señor. Y por favor, acepten nuestras más sinceras y apenadas disculpas. No, está bien. No hay problema. Mencionó que tiene un poco personal. Sí, señor. Pero es un problema temporal. Ya estamos buscando uno nuevo. Gracias. Lamento el espectáculo. Es una pena que yo no te enseñara a respetar a los demás. No tienes trabajo. No eres independiente. Y siempre actúas como si el mundo te debiera algo. Eres un niño mimado. Y ese fue mi error. Pero, papá... Cállate y escúchame. ¿Quieres ese convertible? Lo tendrás. Pero solo luego de demostrarme lo que vales. Mañana buscarás trabajo en este mismo café como mesero. Y si mantienes tu trabajo por dos meses, sin que te despidan, hijo, hablaremos sobre la... ¿Bromea, cierto? No, no bromeo. Hablo muy en serio. Benjamín, eres un mocoso mimado. Y mañana comenzarás a forjar tu futuro en este mismo café. Necesitas madurar, amigo. Tercera mesa, junto a la ventana. ¿Qué puedo ofrecerles? Tráenos un poco de café y helado y que sea rápido. ¿Cómo le gustaría su café? ¿Eres estúpido o qué? Un café normal, idiota. ¿Cuál más? ¿Qué tipo de café? No lo sé, no me lo dijo. ¿Fuiste hasta Colombia a cultivar los granos o qué? Un café normal, tal como lo pidió. Que lo disfrute. ¿Qué sucede? No pude escuchar la orden. ¿Perdona? No escuché la maldita orden, no. Escuché lo que querían, apenas pude escucharte. ¿Acaso estás sordo? Pregunté si estás sordo. No estoy sordo. Solo escucho un poco mal. ¿Cuándo lo notaste? Hace un par de meses. Por favor, no le digas a nadie, ¿está bien? ¿Hola? Hola, ya tomaron nuestra orden, gracias. Oh, lo sé, pero ¿podrían repetírmela? Porque tenemos un nuevo camarero y quería comprobar si la orden está correcta. Sí, no hay problema. Ordenamos dos lácteos. Perfecto. Gracias. Te lo juro, la próxima vez sí se lo diré. Vamos, es un buen tipo, solo estaba algo nervioso. Oye, ¿sabes qué? Deberías comprar una grabadora para cuando recibas las órdenes, de esa manera puedo escuchar y escribirlas para ti. No te dejaré todo ese trabajo. Vamos, funcionará. Nadie tiene por qué notar algo raro. De todas formas, nunca me dijiste cuál es el verdadero problema con tu audición. Bueno, solo digamos que perderé la audición gradualmente hasta que se vaya por completo. Puedo curarme, pero requiere una gran suma de dinero que no tengo. ¿Pero lo conseguiré? Sé que lo conseguiré. Solo necesito algo de tiempo y lo lograré. ¿Cuánto tiempo te queda? Unos seis meses. Oh, ya debo irme, llegaré tarde a mi otro trabajo. ¿Otro? ¿Tienes otro trabajo? ¿Y cuándo duermes? En mi hora de descanso. Eso basta para mí. Vamos, te conseguiré un taxi. Es tu último día, ¿no? Así es. Ya no habrá nadie que destroza la cafetera. Ya la estoy extrañando. ¿Y te gusta más este o el anterior? Oye, mesero. ¿Beni? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Qué haces aquí, vestido así? Yo... trabajo aquí. Espera, espera. Quiero asimilarlo. Me dices que trabajas aquí como camarero. ¿En serio? Sí, me temo que seas. Mi amigo Benny es un maldito sirviente. Es una locura, no puedo creerlo. ¿Vas a ordenar algo? Sí. Por favor, para mí, un copas sin leche. Y para la dama, un batido glamoroso. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que quiere el niño mimado? ¿Un batido glamoroso? ¿Es lo mejor que puedes pensar o dejaste tu cerebro con tu manicurista, el cual papi paga? Señorita, dígame. ¿Sabía que su papá está pagando su manicura? Eso es tan difícil. Vamos, viejo. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué, Itán? Porque eres un parásito. Te comportas como un parásito. Tan solo mírate. Vives a expensas de tu padre. Así que madura. Y busca un trabajo. Y traeré su pedido en cuanto pueda. Hola, papá. Hola, Benjamín. Veo que sí pudiste con esto. ¿Puedo ofrecerte algo más? No, no. Estoy bien. Gracias. Solo quería ver cómo te iba. Hoy es tu último día, ¿no? Sí, pero Stan puede molestarse si me quedo aquí por mucho tiempo. ¿Stan? Nuestro gerente. Oh, ya veo. Bueno, supongo que debo felicitarte. Cumpliste tu palabra. Ahora yo cumpliré la mía. ¿Cuánto necesitas para el auto? Según tengo entendido, tu principal objetivo es impresionar a tus amigos de la alta sociedad. En realidad, ¿recuerdas a Malcolm? Sí. Tiene algunos problemas. Está perdiendo la audición y no tiene dinero suficiente para el tratamiento. Así que quizás no necesito el auto. Quizás debería ayudar a mi amigo. Y te lo pagaré, te lo prometo. Es solo que tiene poco tiempo. Estoy orgulloso de ti. Más que nunca. Sí. Ayudaremos a tu amigo. Gracias. Esto corre por la casa. Gracias. El dinero no te da el derecho de menospreciar a los demás.